¡Largaron el premio platudo! Salen muy juntos, tratan de hacer la delantera el 1. Pequeña ventaja sobre el número 8, que lo viene emparejando y pasa a comandar. Más abierto corre el 3, por dentro se viene desempeñando el 2. Más abierto carga el 14, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 8, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1. Ha abierto, va resueltamente en busca de la vanguardia el 3. Más abierto corre el 14, por dentro se viene desempeñando el 11. Más abierto se viene desempeñando el 15, por dentro corre el 6, en mitad de codo sin variantes. 8 mantiene ventaja sobre el 1, se arrima el 3, más abierto corre el 14, gana terreno el 11. En línea con el 15, los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 8 como puntero. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 1, por dentro carga el 6. Más abierto corre el 11, desde el fondo el 14 con el 15, descuenta el 6 los últimos 250 metros de carrera. El 8 en la vanguardia por dentro, hiciste el 6, más abierto corre el 1, por dentro se viene desempeñando el 11. Último 50 metros de carrera, el 8 acciona al frente, mantiene ventaja sobre el 6. Pocos metros por el disco, sin por el 8, con apreciable ventaja y cruzaron el disco.